El fin, muy cerca está Lo afrontaré serenamente Y a veces yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la intensidad Y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Tomé sólo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y todo fue Puedo decir A mi manera Quizá También dudé Cuando mejor Me divertía Quizá Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Hoy sé Que infierno fui Y que afronté Ser como era Y así Y así Logré seguir A mi manera Porque sabrás Que el hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera Mysterio Cuejo o ی Gracias. Gracias.